¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy muy contenta el día de hoy porque nos encontramos en el showroom de Editorial Camite, estamos con el Camiteam y hoy traemos una sorpresa. Mañana inician los Pringles Game Celebration y pues sabemos que Editorial Camite tiene una gran sorpresa para todos los fanáticos de Steven Universe y aquí frente a mí tengo a tres actrices de doblaje venezolana sensacionales que ustedes ya saben quiénes son, pero se las vamos presentando. Por favor, tenemos de este lado a Estefany Villarroel. ¿Cómo estás? Hola, yo soy Estefany Villarroel, soy actriz de doblaje venezolana y hago la voz de amatista para Latinoamérica. Tenemos a la señora Faleisha Madrella. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, estamos muy contentas. Yo soy la voz de Steven Universe para Steven Universe. Así que un saludo para todos. Gracias Marisol, gracias a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Soy María José Esteves, actriz de doblaje venezolana y la voz de Perla. Bueno, amigos, además de este trabajo increíble de Rebecca Sugar que es Steve Universe, pues las conocemos de otros trabajos. Laisha es una de las voces más memorables, la querida Dora la Exploradora, que ya con eso sabemos que tenemos toda la vida creciendo contigo. Esa está muy padre. Hay una serie que se llamaba Blue Water High, Eras Fly. Guau, 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 exactamente de surf. Y bueno, tú en Sonic Boom estás increíble. Pero volvamos a lo que nos compete. El fangirl ya pasó. Steven Universe. Esta serie vino a revolucionar mucho el mundo de las caricaturas porque además de Tío Grandpa, pues es una serie un poco convencional para los niños y se puede creer que es una serie directa para los niños y tiene temas muy profundos. El pobre Steven, híjole, uno llora, sufre y todo con este personaje y se llega a pegar mucho con él. ¿Cómo es para ustedes el formar parte de este gran proyecto que es Steven Universe? ¿Quién me gusta responder primero? Bueno, realmente todo esto ha sido una experiencia, guau, increíble. Todo lo que ha llevado este trabajo, lo que hemos logrado viajar, conocer a las personas. Y este trabajo ha hecho que, por ejemplo, a mí me ha hecho ser más sensible. Me identifico mucho también con el personaje. Porque, por ejemplo, Matista tiene muchas cosas de mí y siempre me identifico mucho con ella. Y hacer esto, guau, te llena mucho de verdad. Es muy gratificante. Bueno, mi experiencia con Steven Universe y con el doblaje, pues tengo tiempo haciendo doblaje, pero realmente esta serie es algo fuera de lo común. El mensaje que envía no solo a los niños, sino a los adultos también es el aprender a amarse a sí mismo, aprender a tolerar el respeto, la amistad. Y son como valores realmente muy profundos que tal vez en otras series no se trabajan a tanta profundidad. Y siendo dirigido no solo a los niños, sino temas adultos que se tratan con la honestidad de poder mostrar estos sentimientos y de que realmente el personaje pueda enseñarle a los niños y a las personas cómo reaccionar ante un momento difícil, cómo creer en sí mismo en un momento especial. Y eso me ha cambiado a mí también enormemente porque justamente ese trabajo es lo que hace que uno esté pendiente de conectarse con el personaje, con el mensaje de la serie. Y realmente en el momento de la grabación pues tengo que estar 100% conectada con cada cosa que voy a decir y sentir. Y bueno, eso realmente a nivel de trabajo como doblaje ha sido algo muy revolucionario para mi manera de expresar la actuación y ha sido realmente ya algo muy personal. Bueno, ya bastante lo ha dicho Leisha, al igual que a ella, a mí, el personaje Perla, pues ya forma parte de mi ser, ¿no? Forma parte de lo que yo soy en la vida real. Y cada frase que yo digo de Perla tiene una intención colocada. Si bien ya hay un libreto, ese libreto tiene un contenido bastante profundo que nosotras entendemos, que nosotras realmente creemos y pues básicamente es un instrumento, es un canal para decir algo que realmente quisiera decir yo. Y lo más lindo es que se siente. Entonces ha sido una oportunidad de poder experimentar eso. Nos ha acercado a personas maravillosas. O sea, hemos conocido personas de todas las edades que la siguen y es una serie bastante profunda. Y qué lindo hablarle de una vez a niños y adultos, inclusive, con honestidad y con la verdad. Justamente es esto. Uno nunca sabe qué serie va a tener tanta fama o va a causar tanto revuelo. Pero esta serie lo que tiene en particular es que muchos adultos ven las caricaturas con sus hijos y de repente reciben el mensaje más profundo que el niño mismo. El niño está de, ¡ah, sí, Perla! ¡Ah, sí, Steven! Y sí, se llevan muy bien. Y, ¡ah, no, pobrecito Steven! Y lo de los papás, ¿no? Pero el adulto es de, ¡ay, este, sí, me voy a ir a llorar a mi cuarto con permiso! Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Ustedes están en este país que las ama y las adora, pero vienen con una misión especial para el evento de Pringles Game Celebration, la cual es un mega concierto para todos los fans de esta increíble serie. Al llegar la invitación, ¿cómo se sienten ustedes? Porque me imagino que en Venezuela la reacción hasta a esta serie ha de ser increíble, pero llegan a otro lado, ya es una visita internacional, y considerarse una personalidad con cariño o que se le tiene un cariño fuera de su país. ¿Cómo es esta reacción para ustedes, la invitación? Pues, así como nos dices que somos muy queridas y que Venezuela es muy querida, pues nosotras también sentimos en el corazón a México y agradecemos mucho la receptividad que han tenido con nosotras. En mi caso particular ha sido un regalo, un regalo del universo. Yo no me lo creo a veces, pues no siento que sea una personalidad ni nada por el estilo. Siento que más bien es una oportunidad para conocer personas maravillosas. Es un regalo que tenemos, es un regalo que estamos aprovechando al máximo y porque yo siento que es una misión. Por algo estamos haciendo los personajes que estamos haciendo, por algo estamos emitiendo los mensajes que estamos emitiendo, y por algo se está recibiendo de esa manera. Así que así seguimos, con amor. Bueno, totalmente lo que dice mi compañera, y no solo conocer otros países, sino también que esto nos ha unido a nosotras tres, ya que Majo vive en otro país, y nos ha unido como grupo, y wow, conocer a tantas personas que aprecian tu trabajo, eso nos gratifica a nosotros y nos hace trabajar cada día más duro, porque este doblaje les llegue a ustedes y a todo el público con mucho amor. Bueno, yo realmente veo esto, he venido a México, ya estuve el año pasado aquí, y me llevé como que esa impresión, esa sorpresa, ¿no?, de que había muchas personas que seguían mi trabajo, y eso fue realmente abrumador, fue como algo súper bien, sentir valorado mi trabajo. Realmente, de venir aquí a México y saber que tengo personas que siguen mi trabajo y que siguen, pueden seguir mi canal, o pueden seguir mis doblajes en distintos personajes, lo siento como una gran responsabilidad, porque realmente es un ejemplo a seguir, porque muchas personas están muy pendientes de ver qué puedo ofrecer, o qué podemos decir, qué podemos, qué mensaje podemos darle. Y realmente esa responsabilidad siento que está como anillo al dedo en este momento, porque la serie ha conectado con nuestras personalidades, y nosotras transmitimos realmente este mensaje desde aquí. O sea, decimos sí las palabras, pero realmente sentimos que son reales, y que debe llegar este mensaje. Me parece genial que México sea el país que primero está allí apoyándonos, ¿no?, porque realmente México es también, como decir, la cabecilla de Latinoamérica, y muchas personas a raíz de esto, pues también paran el oído, lo escuchan, y dicen, oye, ese mensaje me está llegando, yo necesitaba justamente escuchar eso, y esa es la forma en que yo veo esto, con mucha responsabilidad y con mucho cariño, porque sé que todos esperan lo mejor y esperan recibir pura luz y puro amor. Y, pues ya para irnos encaminando un poquito al final, ¿qué puede esperar la gente de este mega concierto? Porque una cosa es así, pues, vamos a ver a nuestras actrices favoritas, y a todo el elenco de Steven Universe, pero este concierto creo que es algo diferente para este tipo de eventos. ¿Qué puede esperar la gente, aparte de toda la buena vibra? Bueno, para este mega concierto se vienen muchísimas, bueno, muchas sorpresas, este, nuevas cosas, nuevo contenido, nueva música, y, wow, va a estar bastante fuerte este concierto. Bueno, el concepto del mega concierto de Steven Universe es algo que preparamos, pues, nosotras, las tres emas, que somos cantantes, y, pues, la idea era, pues, recrear y traerle nuevamente al público la música que tanto le gustó de Steven Universe, y el concierto sería, pues, esta triple fusión en vivo y con las mejores canciones de la serie, pero llevadas a música muy original que es para concierto. Así que, pues, esa sería la experiencia única de esta situación en donde van a poder oír por primera vez nuevas formas de estas canciones y, pues, cantadas por nosotras. Y, aparte de eso, un ejemplo de que sí se puede. Estamos en países diferentes, mi país es Venezuela, soy venezolana, pero vivo en Miami, y ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, de solidaridad, de comunicación, y de que, pues, aquí estamos, y estamos más unidas que nunca. ¡Ay! Juegos, amigos, este concierto es algo que no nos podemos perder. A ver, tenemos grandes invitadas que Editorial Camite se lució. ¡Guau! Es una experiencia que, en verdad, no nos podemos perder, como bien mencionan, porque además va a haber la revelación de un tomo especial de el querido Steven Universe, que son las gemas de la amistad, si mal no recuerdo el título. Y, pues, es una manera muy bella de celebrar este lanzamiento con ustedes, con toda la magia que hay para todo el público amante del mundo de Steven Universe. Nada más, recordar fechas, el Pringles Game Celebration está del 27 al 29 de octubre en Expo Reforma, y el mega concierto es el 28 y 29. Muy bien, para que no se lo pierdan, tenemos grandes invitadas que Editorial Camite se lució al traer, y, pues, hay que invitar a la gente a vivir esta experiencia. Bueno, los invito a que asistan a Expo Reforma, Pringles Game Celebration, el 28 y 29 de octubre. Justamente este fin de semana vamos a estar las gemas de cristal en concierto con el mega concierto Steven Universe. Así que, pues, bueno, no se lo pueden perder, va a ser una experiencia única, así que allí los vamos a esperar. Además, para firmar autógrafos, darnos un abrazo, darnos un beso, y por fin conocernos y ya estar cerquita. Venga, vamos a cantar juntos, a tomarnos muchas fotos y a disfrutar y a recibir mucho amor. Un abrazo para todos, los esperamos. Y, bueno, juego, amigos, ya lo vieron de las voces principales de nuestro querido Steven Universe, contenido nuevo que no se pueden perder en Pringles Game Celebration, en el concierto de nuestras queridas gemas de Steven Universe. Así que ahí los esperamos. Yo soy Marisol y nos vemos en el próximo Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye, bye.